Conjuntamente el Viceministerio de Transportes, la ASPB, para poder viabilizar el puerto de Hilo, para nosotros es un tema bastante significativo, porque estarían implementando una alternativa portuaria que habíamos solicitado hace mucho tiempo, debido a las adversidades que habíamos vivido como sector. Demanda el traslado de toda una infraestructura logística a ese puerto, tanto operativa como material.